En mi mente te buscaba Sobre nubes que se alzaban Por todo el lugar No sabía que existías Todavía estoy a tiempo Para encontrarte O tal vez estoy perdido Necesito estar presente Y no equivocarme Dame un respiro Yo mi voz Cuando pienso que este mundo se unirá Cuando creo que ya no hay más Solo digo cuando me parece el final Pero tú siempre estás En cada despertar No necesito más Dame tu amor Siempre apareces Siempre desapareces Y cierras mi dolor Y si encuentro la salida Todavía estoy a tiempo Para encontrarlos O tal vez estoy perdido Necesito estar presente Y enamorarte Eh, 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 eh Dame un respiro Yo mi voz Cuando pienso que este mundo se unirá Cuando creo que ya no hay más Solo digo cuando me parece el final Pero tú siempre estás En cada despertar No necesito más Hasta el final Dame tu amor Hasta que el destino acabe Dame tu amor Dame tu amor Hasta que no quede más Por amarnos Mi verdad Siento que somos dos Y nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor La, 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 la